Hace unos años, los lentes inteligentes, sobre todo los Google Glasses, intentaron lograr una nueva revolución tech. Aunque finalmente sus resultados dejaron mucho que desear. Pero ahora, Norm Glasses quiere traer este concepto de vuelta al mercado, pero hacerlo con estilo. Estos lentes inteligentes, muy aparte de protegerte de los rayos solares, te permiten responder llamadas, mensajes, mails, sacar y ver fotos o videos gracias a su cámara de 8 megapíxeles, navegar en Internet, entre otras funciones. Así, estos lentes se controlan de varias maneras. Con la voz en su mini panel, con la app para smartphones y con gestos faciales. Norm Glasses se encuentra disponible en tres medidas. Y pueden ser oscuros, polarizados o claros. Así que, si crees que sería genial tenerlos, ingresa a su web. Porque tener lentes inteligentes es asombroso.